¡Suscríbete al canal! ¡Rodensia caerá! Las ratas están por invadir Rodensia. En tres días estarán aquí. La batalla por Rodensia comienza. ¡Ratas, ataque! Cuando el último reino mágico peligra, el más fantástico viaje se inicia. Un viaje lleno de peligros. ¡Corre! ¡Tengo que ir por las mochilas! ¡Corre! No lo lograrán. Ya falta poco. Lo dije. ¡Rodensia y el diente de la princesa! ¡Hola! Vívela en 3D Aquí nunca nos encontrarán.